¡Suscríbete al canal! ¡Dino! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hija de fila india hija de fila india ahhh 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 mira a boca no no que río uiii me traes no ¡Me tengo que grabar! ¡Me tengo que grabar! ¡Me tengo que grabar! ¡Me tengo que grabar! ¡Me hijo de puta! Se pasaron Se pasaron Se pasaron Igual Fidel que tuvo más kills en la partida Pero se pasaron Se pasaron Me clavaron como si fueran los EO Te juro Se pasaron Se pasaron Se pasaron Ya Se pasaron Se pasaron ¡Suscríbete al canal!